Hola, soy Fred de la Red, hablo de moda, así que bien, no tiene miedo, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Tú te viste por la ocasión? ¿Lo pensaste o vienes de grabar? No, por la ocasión lo vencé, como era la mujer metralleta, vencé en algo también como más rockero, sí. Y en la invitación salía como el estreno más sensual y no sé qué, por eso como que elegí algo de cuero. Lo rockero para una chica sobre todo es el negro, en la base de una teñiga rockera, creo yo. Y además después tenemos el dorado, que viene en la tacha y en la polera. A ver, estas tachas son muy lindas porque si se ven, son como redonditas y son unas cruz. Bien, eso te ve un poco rockero, pero no es exagerado de tacha. Una jaqueta rollo como militar de algodón, una polera que tiene un dibujo que parece como estampado como mexicano, algo así, geometrico. Después, un jeans de cuero, leggings. Ah, esto me encanta, es como unos botines de los 80, con esto de la servilla de muchas villas. Yo tenía unas así en los 80 porque soy vintage. ¿Tú ves? Y aquí que tiene un bolso. Más relajada, sí. Sí, pero casual negra, que no se ve, muy bien. ¿Y joyas te ha puesto joyas? No, muy bien. ¿Tienes una chica que no se pone joyas? No, porque como ya la chaqueta trae como harto accesorio, la polera también tiene un estampado como con dorado. Entonces, ¿para qué sobrecargarlo con más accesorio? Un consejo para la mujer, primero quería saber un poco, de todo lo que tú has visto este año que ha llegado para el invierno, ¿hay una prenda que te gusta más? ¿Algún objeto que tú has visto de moda? Me gustan las botas que se están llevando. El zapato siempre es como lo que más me encanta, me fascina. Y las botas que se están llevando como altas, me gustan. Ok, muchas gracias. Gracias. Estoy con Fernanda, la protagonista de la peli, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo elegiste tú el look de esta noche? Tenía que estar más sobria de lo que es el personaje, pero igual manteniendo la boca, que es muy característica de la mujer metralleta. Y nada, escogí una tenia sobria, pero sexy, y con el detalle de los tacos asesinos, Steve Maiden, que no podían falsar. Hay una bolera para no necesitar ni un accesorio extra, unos aritos por violita y el resto del cuerpo. Lo hace bien, está acostumbrada a hacer entrevistas conmigo, así que lo hace todo. Ya estoy muy acostumbrada. Y aquí en la peli tú tienes un look que es como súper rockera, he visto el cuadro por ahí. Claro, claro. Y para ti es importante, ¿cómo entra una mujer en un personaje así? Se parte mucho desde el vestuario, de hecho el vestuario completa el personaje totalmente. Y bueno, este personaje tiene los tacos asesinos porque pasan a ser su arma mortal también. Bueno, así que vamos a descubrir este nuevo cine a ver cómo es. Ojalá que nos vaya bien y que les guste, es pura entretención, así que vengan a verla. El 23 de mayo se estrena en cine, pero a todos no se la pierdan. Bien, en la vida no es solamente famoso, en los eventos tampoco. Así que vamos a ver de la gente desconocida cuál tiene el mejor y el peor look para mí. El mejor look de la noche, este revival, un poco a la anato roja del grupo mexicano. Pelo corto, un short muy lindo de piediopul, muy corto atrás. Después tenemos este bustier que tiene un look un poco barroco, inspirado en el teatro. Un error a no cometer, tener todas las tendencias de la moda reunida. Es decir, el botín, el pantalón rococo, la capa oscura que estos tres estilos no son conjuntos. No es cool, no es elegante, no es rockero, no es sexy. Es decir, totalmente a contra de la invitación. Ahora estoy con Cata, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Tú has venido vestido por ropa tuya o no? Esto es, sí. Estos zapatos, no me acuerdo dónde los saqué. Estos son jeans guests y esto es desigual. Me lo compré en Barcelona, lugar que tú conoces. Pero un bonito desigual. Un bonito desigual. Mi chaqueta, mi diseño. Sweet Jane. Que tengo la misma. Y mi bolso es Dharma Bag, que está hecho por Bárbara Urra, que vive en Barcelona. Y este bolso en particular estaba hecho para Lenny Kravitz, pero me lo quedé yo. Me encantó esto de la colita. Sí. Me gustó. Protección, mira, la Sagrada Familia, el cuarzo, la colita, el rosario, el pompón rojo, el aguayo. Es eso porque mezcla un poco como el rockero con algo artesanal. Cada vez más rockera. Sí. ¿No eres rockera? ¿Así en la vida pública y en la privada? ¿En los mismos siempre rockera? En la privada soy más. Más rockera. ¿Pero tú te preparaste para venir aquí? ¿Calculaste el look o no? No, la verdad es que no. Llegué a mi casa muy apurada. Busqué a mi hijo. Me puse, no sé, lo que encontré, cómodo. Porque la verdad es que cada vez me gusta estar más cómoda. Vale. Vale, muchas gracias. Gracias. Estoy con Carol y Falón, ¿cómo estáis? Muy bien, gracias. ¿Tú te vestiste solo o Falón eligió la ropa para ti? Yo vengo de clases, así que de hecho la pasé a buscar y vení. ¿Vas a criticar tú a tu novia? ¿Cómo la ve vestida? ¿Te gusta o no? ¿Qué? Como siempre. Me encanta cómo se ve. Sí, se ve muy bien. Aparte me gusta cuando utiliza zapatos bajos porque así no me deja tan abajo. Me gusta mucho el detalle, sobre todo aquí del corazón como romántico. Están todavía fall in love, ¿no? Sí, sí, todo bien. Sí, pero después descarta la parte de arriba con el punto más roquero de la tacha, de la chaqueta de cuero. Y muy bonito, te quito un poco los pelos, voy a tocar un poco, ¿eh? De las joyas, ahí, muy bonito, que es con un ángel, ¿eh? Como estos son, la joya que se llama barroco. Y el barroco combinado con el roquero da un toque un poco más moderno y no tan copiado de las tendencias de la revista. ¿Cómo ves el look de Carol? Yo lo veo bien, combinado entre la zapatilla y la chaqueta. ¿Le cambiaría así la bufanda? La bufanda yo encuentro que combinada está bastante bien a nivel de los colores. Yo creo que mal, mal no va. Yo... Se me está diciendo que está mal. Pero no te gusta mucho. Pero sí como que resalta mucho y no, no, siente que... Sí, bufanda. Sí, bufanda. El look, yo creo que él tiene como un look casual chic. ¿Esto es parte de la chaqueta? Vale, sí. Sí, el detalle que la capucha es parte de la chaqueta, lo que da un toque más sport. Un pantalón que como recto, color rojo, que son los colores que se puede emitir un hombre ahora. Rojo, verde y un poco azules. Y los zapatos, la zapatilla muy linda, combinado, como has visto tú. Todo bien. Gracias, un beso. Gracias. Chao. Gracias. Bien, chica. Estoy listo y concentrado para ver la peli. Nos vemos la semana próxima. Gracias.